Bien, vamos a hablar un poquito de cómo comenzamos esta jornada. Y cómo comenzamos haciendo una reflexión sobre lo que pasó en el Congreso durante la jornada de ayer. La aprobación en primera instancia de la Cámara de Diputados de la posibilidad de que retorne el voto obligatorio. ¿Qué pensará la gente sobre este tema? Es un tema controversial, por supuesto, pero a la vez importante. Fernanda Vega ha estado tomándole el pulso a este tema. Entiendo, Fernanda ha estado conversando con gente, con políticos y también con gente que nos interesa, digamos, saber la opinión de la gente en las calles. ¿Está de acuerdo con el retorno del voto obligatorio o no? En fin, Fernanda, ¿cómo estás? Claro. Hola Hugo, lo que hemos estado reporteando durante esta mañana, te comento que ayer, muy bien tú decías, se desarrolló esta jornada en primera instancia en la Cámara de Diputados, donde se aprueba entonces esta posibilidad de reforma para regresar al voto obligatorio, una medida que cambió en 2012. Desde ahí ya contamos con este voto voluntario que, al parecer, no ha dado los frutos que se esperaba. Se esperaba, obviamente, que la gente pudiera aumentar, por supuesto, su participación, algo que, lamentablemente, no ha ocurrido. ¿Qué es lo que pasó? Eso sí, ayer, en la Cámara de Diputados, 107 votos a favor para este proyecto de ley, para volver al voto obligatorio, 16 en contra y 23 abstenciones. Durante la mañana hemos estado contactándonos con algunos diputados, con algunos políticos, para que se refieran también a este tema, pero tenemos parte de lo que fueron las intervenciones de uno de los diputados de acá, de nuestra zona, que votó, por supuesto, ayer. Así que te invito a que escuchemos las palabras de Leonidas Romero. Porque no es posible que hoy día tengamos autoridades elegidas con el 40% del 40% que fue a votar. O sea, muy poca representatividad. Incluso tenemos algunos con menos porcentaje. Debemos tener la obligación que cuando se cumplen 18 años, automáticamente estamos inscritos y habilitados para votar. Les quiero contar, en mi región, yo creo que no es la excepción, estos dos días algunos los aprovecharon para descansar. Los que pueden o podían se fueron a su segunda vivienda. Me topé con algunos en el distrito que me preguntaban, diputado o Leonidas, si no voy a votar, tengo una sanción. Bueno, y yo le decía, mire, usted tiene la obligación moral de ir a votar. ¿Por quién? ¿Por quién usted decida? Para que tenga derecho mañana a reclamar si lo hacen mal las personas que usted... Claro, lamentablemente no... Espera, ¿te estamos escuchando? Sí, claro. No sé si me estás escuchando vos. Sí, te escucho. Bueno, ahí escuchábamos parte de la intervención de Leonidas Romero en la sesión de ayer, entonces, donde se aprueba esta posibilidad de reforma constitucional. Pero durante esta mañana estuvimos también buscando reacciones de la gente, qué es lo que piensan. Lamentablemente, en las últimas elecciones pasadas del 15 y 16 de mayo, solamente un 43% del padrón electoral llegó hasta las urnas para cumplir con su deber cívico. Un porcentaje muy bajo, evidentemente, se esperaba superar, incluso lo que ocurrió en el plebiscito, ese un poco más de 50% que participó. Así que pasemos inmediatamente a escuchar qué es lo que nos dijeron algunas personas en las calles con respecto a este tema del voto obligatorio. Yo personalmente creo que sí, porque, bueno, más que nada por el tema del estallido, que todo el mundo quería cambios, y por parte de la juventud. Nosotros somos muchos jóvenes a votar, entonces, es contradictorio, es fácil andar destrozando como el pueblo de todos y después no tener votos. Creo que sí, debería ser así. Para nosotros después tener cómo opinar y tener a cambio. ¿Qué debería ser obligatorio? En las últimas elecciones la gente no iba a votar por lo mismo. Yo creo que debería ser obligatorio si la gente se motiva a participar igual, a informarse y no votar, porque mucha gente no participa igual. Entonces, deja un amplio número de gente que no hace nada, que está ahí esperando que lo temagan todos y no puede ser así. Yo creo que el voto llegara a ser obligatorio porque así la gente ya tenía la obligación, ¿cierto? De ir a votar porque ahora mucha gente se dejó o flojera o porque no quisieron ni no. Ahí teníamos las intervenciones, Fernanda. A mí me resulta curioso, fíjate que esto es muy coincidente con la encuesta que estamos haciendo en TV Noticias. La mayoría de la gente quiere que el voto sea obligatorio. Qué increíble que tengamos que obligar a la gente a cumplir su deber ciudadano. Si esto no debería ser así. Ahora, uno de los entrevistados pone el acento, digamos, en lo que yo creo que es importante. La gente debería tener el espíritu y las ganas de votar y debería querer interiorizarse de lo que sucede. Hago la excepción con la última elección, porque si bien es cierto, es muy importante que hay muchos candidatos. Entonces, entender lo que cada uno de los candidatos tenía que decir o proponer era re difícil. Pero por último, ahí exprese su decisión de, como lo vimos en algún voto ahí, no encontré al candidato, no voto por ninguno. Pero es un deber ciudadano. Qué lástima que los chilenos entiendan que si no nos obligan, finalmente no van a ir a votar. Claro, la idea, por supuesto, cuando cambia todo esto de voto obligatorio a voto voluntario, era que se sumara mucha más gente, algo que lamentablemente no ocurrió. Y es por eso que podemos dar cuenta de estas opiniones que creen que se necesita nuevamente el voto obligatorio para que la gente pueda entender este deber cívico que tenemos. Esto va mucho más allá. Sabemos que la educación cívica en nuestro país ha ido en declive en los últimos años. Falta también por ese lado. Pero se está tratando de avanzar, por supuesto, con este proyecto de reforma constitucional. Y para que la gente lo tenga claro, avanza, por supuesto, en la Cámara de Diputados. Pero ahora retrocede a la Comisión de Gobierno porque ayer, pese a que se aprobó en primera instancia, se le hicieron algunas indicaciones a este proyecto que van en la línea de si las personas pueden entregar quizás sus disculpas para no poder ir a votar 90 días antes de las elecciones y así eximirse, por supuesto, del deber obligatorio o el voto obligatorio que se espera se pueda concretar. Y por otra parte, también las sanciones que se podrían desarrollar en el caso de que volvamos a contar con este voto obligatorio. Es por eso que vuelve entonces a la Comisión de Gobierno para continuar, por supuesto, con los trámites en la Cámara de Diputados. Sí, claro, no tenemos claridad de cómo va a salir finalmente el proyecto porque le falta mucha tramitación. Pero entre otras cosas, por ejemplo, así como está ahora, no se estaría obligando a los mayores de 75 años a votar, por ejemplo. Sería una excepción con los mayores de 75 años, incluso con las personas discapacitadas. ¿Por qué? Porque los mayores de 75 años tienen problemas para desplazarse, entonces a ellos no se los estaría obligando. Ahora, yo creo que pese a ello, y de igual forma, los adultos mayores llegarían a votar masivamente. Porque entienden ellos, porque tienen otra formación, ellos entienden que este es un deber del cual no se pueden abstener. Y si bien es cierto, en el último proceso electoral, en el antepenúltimo, vale decir, para el plebiscito, votar un poco adultos mayores en relación a la votación histórica, eso obedece a básicamente razones sanitarias. No estábamos con la vacuna y había otras cosas que complicaron la votación. Pero, claro, el proyecto hasta ahora no estaría obligando a las personas mayores de 75 años a votar. Y efectivamente, como tú dices, hay una serie de indicaciones que se han hecho para poder eventualmente exceptuarse de votar, que es un derecho, pero a la vez una obligación, creo yo. Yo creo que es una obligación de todo buen chileno participar de los procesos electorales para elegir el destino de su comuna, elegir el destino de su ciudad, elegir el destino del país en términos generales. Muchas gracias, Fernanda, que estén muy bien. Que estén muy bien, Hugo. Buenas tardes. Sigue lloviendo sobre Concepción, lo vemos ahí con la imagen de atrás de Fernanda, y así va a estar todo el día. Va a seguir precipitando durante todo el día. Vamos a ver los titulares de los...